La corte clavelito, y no te agarras ni lo conmigo Hay que probar, y la de este morro te merecido Por los lindos ojos te doy toda mi vida Por esos lindos labios te doy todo mi amor Estoy en cuerpo y alma, prendido hasta en sus plantas Y dándote cariño con toda mi pasión Vamos a continuar con esta noche, vamos a seguir adelante Por ahí con más temas de programación Vamos a continuar, por ahí con el ambiente A toda la gente por aquí de corte, primero San Luis Potosí A toda la gente que se encuentra muy bonita, compadre Venga, se va a pasar bien bonito Venga, acompañarnos acá al interior, primo Seguimos con el ambiente, el ambiente se mueve, se mueve Al ritmo de palillo chino, dice Corte primero, primo Y se mi ant 지que que nada ¡Corte primero! Y yo, también,делo en el muchacho de tu vida ¡Corte primero! Yo nunca me imaginé que yo melandaba Que después de tanto tiempo me llegara yo sin enamorada Será su sol, será su boca Será que yo siento cuando me besa No sé qué pasa Pero no quiero Si tu corazón se metido en tu cuerpo como adentro ¡Gracias! ¡Gracias!